Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y nosotros queremos aprender como siempre Alguito más Jesús que nos acompaña Vamos a presentarnos rápidamente los niños que hoy nos acompañan Y que nos van a ayudar a hacer nuestra catequesis ¿Cómo te llamas niña? Yo me llamo Iris Rufinelli y soy de la escuela Papa Francisco Muy bien, entonces Iris que viene con nosotros Siempre ayudarnos a reflexionar sobre la palabra de Dios Y vos niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Melisa, tengo 12 años y estudio en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, entonces Melisa que también viene con nosotros Para que podamos reflexionar queridos niños Niñas, Melisa, ¿cuál es el tema que hoy nosotros queremos aprender y desarrollar con nuestros compañeritos? Nuestro tema de hoy es la iglesia y su misión Muy bien, la iglesia y su misión Queridos niños, es esto lo que hoy vamos a desarrollar y vamos a hablar juntos Es tan importante entonces la iglesia y su misión Nosotros sabemos muy bien que la palabra iglesia viene de una palabra griega Queridos niños, que quiere decir comunidad Entonces Iris, ¿qué quiere decir la palabra iglesia? Comunidad Muy bien, comunidad Melisa, ¿qué significa entonces la palabra iglesia? Comunidad Muy bien, entonces es la comunidad que sale en misión Jesús que la envía en misión Vamos a escuchar como siempre la palabrita del Señor que viene desde la Biblia Le escuchamos a nuestra compañerita Adelante Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo Y es uno Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo Dependemos unos de otros Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Y nosotros entonces así le alabamos al Señor y le decimos Estamos aquí contigo Jesús Nosotros escuchamos tu palabra y sobre todo queremos ponerlo en práctica Queremos ponerlo entonces En práctica En práctica Iglesia y su misión Entonces queridos niños vamos a aprender sobre qué cosas Sobre La iglesia y su misión En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hola chicos, ¿Cómo está? Hoy en Aprendiendo con Jesús vamos a hablar sobre los santos Hoy hablaremos sobre Santa Elena Santa Elena nació en Bitinia, sur de Rusia En el año 220 Se casó con el general del ejército romano Constancio Cloro Y fue madre de Constantino Que sería célebre por ser el que concedió libertad a los cristianos Santa Elena encontró la Santa Cruz en Tierra Santa Ella es patrona de los matrimonios en dificultades Y de las personas separadas Después de unos años de matrimonio El emperador romano, Máximo Ofreció a Constancio ser nombrado su colaborador Cercano con la condición que repudiera a su esposa Elena Y se casara con su hija Así fue como ella quedó abandonada Y empezó una vida de santidad A la muerte de su padre, Constantino Fue proclamado emperador por el ejército Después de una victoriosa batalla Soñó con Cristo Le mostraba la cruz Y le decía que él vencería Entonces, el emperador decretó Que la religión católica Podía practicarse libremente Y puso fin a tres siglos de persecución Santa Elena se conmemora el 18 de agosto Volvemos con otro capítulo De más historias de los santos ¡Chao! ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia proviene del griego eclesia Y significa ser llamado o señalado ¿Y quién llama? Bueno ¡Dios, por supuesto! Los cristianos están llamados de en medio del mundo A servir a Cristo La iglesia entonces es la comunidad de los que siguen a Cristo Y están unidos a él Y a cada uno de los demás miembros Estamos unidos a Cristo por medio de la fe La esperanza y la caridad Estamos unidos unos a otros por la profesión común de la fe Por medio de la celebración de los siete sacramentos Y del reconocimiento de la propia autoridad de la iglesia Esto nos hace miembros activos de la iglesia viviente Y esto nos lleva a la imagen más común de la iglesia La iglesia como cuerpo místico de Cristo Cristo es la cabeza Nosotros, miembros de su cuerpo La imagen bíblica nos muestra dos cosas Primero Tal como el cuerpo no puede funcionar sin la cabeza Así es con la iglesia Sin Cristo la iglesia es nada Él es la cabeza Jesús habla sobre esto en la parábola de la vid Él es la vid Separado de la vid Las ramas no pueden dar ningún fruto Se secan Y de la misma manera es con nosotros Cristo es la cabeza de la iglesia Él la dirige Sin él nada funcionaría Y al mismo tiempo Como miembros de su cuerpo Estamos llamados a trabajar en el mundo que nos rodea Somos como quien dice Las manos y los pies de Dios en este mundo En segundo lugar La imagen del cuerpo muestra que la iglesia No es solo un conjunto de creyentes Un cuerpo solo funciona cuando sus diferentes órganos y partes Trabajan juntos Sucede de la misma manera en el cuerpo místico de Cristo Hay oficios y tareas distintas Todas las partes de la iglesia están ordenadas jerárquicamente Y todas ellas están guiadas por la cabeza Bien Ahora todos los fieles son miembros de este cuerpo místico Y esto incluye no solo a los que actualmente están en esta tierra Sino también a los que ya han muerto Por aquellos que todavía necesitan purificación Y por los que están ya glorificados en el cielo A estos tres grupos se les conoce como la iglesia militante Es decir, aquellos que luchan aquí en la tierra La iglesia purgante que son las almas del purgatorio Y finalmente la iglesia triunfante Que es la de las almas en el cielo No miembros activos, pero sí ordenados en el cuerpo místico de Cristo Son los que a lo mejor nunca han escuchado de la iglesia Pero viven justa y rectamente ante Dios Anhelan un Redentor y buscan sinceramente al Todopoderoso De igual modo pueden haber personas que pertenecen a la iglesia En virtud de su bautismo Pero debido al estado de su alma Son simplemente miembros inertes en el cuerpo de Cristo En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y entonces ahora nosotros Vamos a definir un poco Qué es lo que nos dice Qué significa, queridos niños La iglesia y la misión La iglesia y su misión Que nosotros somos misioneros de la iglesia O como comunidad decíamos Porque Qué significaba Melisa la palabra Eclesia, iglesia Qué significaba Significaba comunidad Comunidad Y entonces quiere decir Que nosotros somos enviados como comunidad Entonces, queridas niñas Nosotros somos enviados como Comunidad Comunidad Entonces, para evangelizar y dar a conocer a Jesús Y tenemos que conocer Cuál es la misión de la iglesia Comenzamos y les escuchamos A nuestras amiguitas Que hoy nos acompañan Jesús fundó una gran familia Que es la iglesia La iglesia tiene varias dimensiones En su totalidad Es lo que llamamos El cuerpo de Cristo Y abarca a toda la humanidad Tanto los vivos Como los difuntos Los que nos reconocemos cristianos Como los que no se reconocen Pues todos hemos sido redimidos Por Cristo Y hechos participantes De su salvación El día de nuestro bautismo Fue el día En que fue aceptada La invitación Que Dios nos hizo De pertenecer a su familia Que es la iglesia Por eso Todos los bautizados Reconocemos Que pertenecemos A esa gran familia Además del bautismo Existen otros seis sacramentos Que nos ayudan A ir creciendo Y madurando En la comunión con Dios Para ser plenamente Imagen y semejanza suya En la iglesia Como en cualquier familia Todos somos muy importantes Pero todos somos hijos de Dios Y todos somos hermanos La iglesia está formada Por todos nosotros Y cada quien tiene Una función especial Dentro de ella La cual debemos cumplir Para que la iglesia Sea signo de amor Y de la vida misma de Dios Cada quien tiene que cumplir Con la parte que le corresponde Por amor a Dios Nosotros los católicos Nos reconocemos En comunión Con todos los demás cristianos Y con toda la humanidad Porque sabemos Que Cristo Nos hace partícipes De su mismo espíritu Y que por lo mismo Todos somos hermanos Es voluntad de Cristo Que todos estemos unidos Por eso Tenemos que empeñarnos En superar Todas las divisiones Que existen Entre los cristianos E incluso Entre las demás personas Al compromiso Para alcanzar La unidad Entre nosotros Los seres humanos En Cristo Y por medio Del Espíritu Santo Se le llama Ecumenismo Para nosotros Miembros de la comunión El ecumenismo Representa Uno de nuestros compromisos Más importantes El Espíritu Santo Es el que asegura La unidad De la iglesia De Cristo Por eso En la medida En que nosotros Reconozcamos La presencia Del Espíritu En nuestras vidas Vamos a reconocer También la unidad Que existe Con todas las demás personas La iglesia Tiene cuatro características Es una Santa Católica Y apostólica Muy bien Entonces aquí Tenemos una Linda definición Sobre aquello Que significa Verdaderamente La misión De la iglesia Como tal Entonces queridos niños Vamos a ir aprendiendo Porque aquí Hay muchas cosas Importantes Nosotros vamos a entrar Solamente En algunos elementos Que nos tienen que ayudar A hacer Este camino Para que nosotros Podamos salir Hacia los demás Dios nos llama Primero A nosotros A vivir Profundamente La vida cristiana Y cuando nosotros Vivimos Profundamente La vida cristiana Entonces también Nosotros podemos Ayudar a los demás Para que conozcan A Cristo Para que se puedan Adherir también A Jesús Y es eso Lo que nosotros Le vamos a pedir Volvemos entonces Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y estamos entonces Nosotros aquí Reflexionando Aprendiendo Cosas lindas Con Jesús Y ahora Vamos a ver Un poco Las preguntitas Que son Preguntitas Que hacen Ustedes mismos Queridos niños Entonces vamos A procurar Responder También Para que Así aprendamos Verdaderamente Cosas lindas Y nos empeñemos Y nos comprometamos Con Jesús ¿Cuál es la pregunta Querida Iris? Padre ¿Por qué Jesús Fundó la iglesia? Porque Jesús Fundó La iglesia Bueno ¿Por qué les parece? Porque esta es una comunidad Decimos que la palabra Iglesia Quería decir Comunidad Entonces queridos niños ¿Por qué? Porque justamente Jesús Quiere que nosotros Vivamos en comunidad Recordemos Que el cristianismo Viene del judaísmo Jesús vivió en el judaísmo Jesús era judío Queridos niños Jesús vivió Jesús vivió profundamente El valor De la comunidad Es decir La preocupación Por los demás Por eso es que Jesús Predicaba mucho ¿Verdad? Sobre la comunidad Por eso Jesús Entonces predica Sobre la iglesia Quiere que vivamos En comunidad El hecho de fundar La iglesia Significa Poner las bases Fundamentales Para que nosotros Podamos entendernos Todos juntos Como hermanos Y Jesús No solamente Para reunir A un pequeño grupito Porque eso no sería La comunidad completa ¿Verdad queridos niños? La comunidad completa Es cuando Este grupito Y se une al otro Y se une al otro Y se une al otro Entonces Sean cristianos Y no cristianos De otras religiones Y toda la humanidad Porque tenemos Que llegar entonces A unirnos Como humanidad Es decir Todos los hombres Que vivimos Sobre la tierra Todos los hombres Que han nacido Que nacen Y que nacerán Queridos niños Tenemos que ser Entonces hermanos Tenemos que considerarnos Todos Seguidores Verdaderamente De los principios Y de los valores Fundamentales De la vida Que Dios Nos ha regalado Ese es el objetivo Principal De la iglesia Queridos niños Que todos Entonces Nos sintamos hermanos Que todos nos queramos Y que todos Nos ayudemos Bueno ¿Cuál es la segunda Preguntita Querida Melisa Que están queriendo Conocer los niños? Padre ¿Cuándo comenzamos A ser parte De la iglesia? Ah Cuando nosotros Comenzamos a ser Parte de la iglesia Entonces aquí Tenemos que entender Dos cositas Entonces Dos cositas Niños Que tienen que tenerlo Muy en cuenta Primero Si vamos a entender La iglesia Como institución Es decir La iglesia católica Como institución Donde el papa Está al frente Con todos los obispos Con todos los sacerdotes Con todos Este Lo que trabajamos En el pueblo cristiano Entonces Queridos niños Es desde el bautismo Que nosotros Nos consideramos Iglesia Iglesia dentro De una institución Dentro de la institución Para ser cristianos Es decir Seguidores de Cristo Pero por otra parte Queridos niños Si nosotros dijimos Que la iglesia Que es La comunidad Que es La humanidad Es decir Todos los hombres Entonces Cuando nosotros Nosotros verdaderamente Pertenecemos A la iglesia A través del bautismo Nosotros Entramos Y pertenecemos Y decimos Quiero seguir Este camino Que Jesús Me propone Desde el bautismo Queridos niños Desde el bautismo Pero Desde nuestro mismo Nacimiento Nosotros Pertenecemos A una Gran iglesia A una gran humanidad A la gran humanidad Donde todos Nos encontramos Y donde todos Debemos amarnos Y queremos Y querernos Entonces queridos niños Para nosotros Es importante Los que somos Seguidores de Jesucristo Los que nos llamamos Cristianos Reconocer Y entender Que formar Y entrar A formar Parte de esta iglesia Lo hacemos Desde el momento Del Bautismo Desde que momento Queridos niños Del bautismo Desde que momento Bautismo Desde el bautismo Entonces queridos niños Todos nosotros Que fuimos bautizados Y llamados Por Jesús A pertenecer A esta gran comunidad De la iglesia Lo hemos hecho Desde el momento De nuestro bautismo Entonces querida Melisa Que aprendiste Hoy En este programa Aprendiendo con Jesús Aprendí que formamos Parte de la iglesia Cuando nos bautizamos Muy bien Entonces nosotros Que formamos Parte de nuestra iglesia Institución Seguidores de Jesucristo Como cristianos Católicos Nosotros lo hacemos A través Del bautismo Querida Iris Que aprendiste Hoy en nuestro programa Aprendí la razón De por qué Jesús fundó la iglesia Muy bien Entonces ¿Cuáles son estas razones Más importantes? ¿Verdad? Y es porque justamente Jesús nos quiere Reunir A todos Jesús quiere Que seamos Una sola iglesia Una sola comunidad Un solo encuentro ¿Verdad? Todos juntos Y esto es tan importante Queridos niños Y así entonces Nos estamos despidiendo Por el día de hoy Les hacemos Un saludito Y les dejamos La bendición Del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y volvemos Con nuestro programa Próximamente Aprendiendo con Jesús El Espíritu Santo